de la Universidad Continental. Dentro de las sorpresas de esta tarde, vamos a sortear cuatro becas integrales, uno por cada webinar. Adicional a ello, sortearemos 10 kits premium entre las personas que compartan nuestros posts en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Asimismo, el sorteo de la beca integral es para todos los que piden información y también lo que resposte en nuestro post en Facebook. Damos pase a Gonzalo Rodolfo Peña Samayoa, docente de la Universidad Continental. Se desempeñó como asistente técnico en infraestructura en la Corporación Educativa León. Es autor del manual autoformativo Introducción a la Ingeniería de Sistema e Informáticas en otras publicaciones. Nos presentará el tema AutoCAD, cómo hacer uso de bloques paramétricos. Muchas gracias Rodolfo Peña Samayoa. Vamos con el inicio del webinar. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gonzalo, como mencionaban. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Bien. Un momento. Vamos a... Un segundito, vamos a compartir esto para... Aplicaciones... Bien. Ya, ahora sí. Por mientras la pantalla que estamos viendo es mi pantalla de la presentación. Vamos a empezar este webinar que es de Quantitix. El tema que me ha tocado realizar, el que les voy a presentar, es el de cómo hacer uso de bloques paramétricos. Sin embargo, quiero enfatizar un poco en este sentido de que los bloques paramétricos tienen diferentes usos. Existe una gran variedad de opiniones sobre qué cosa hacer con un bloque paramétrico, especialmente cuando hablamos de softwares de diseño. Y específicamente la parte de de softwares de Autodesk, que son ciertamente muy variados. Entonces, cuando hablamos de un bloque paramétrico, vamos a hablar de toda una forma metodológica de diseño. Y me he permitido aumentar esto de que vamos a tocar la parte de las referencias, porque es una parte muy importante cuando se están manejando bloques, especialmente en épocas como las de la coyuntura actual, donde quizás si están dibujando proyectos o están haciendo cualquier otro tipo de trabajo en grupo, ya habrán notado la gran dificultad, pues, que es coordinar entre varias personas. Y, pues, algunos parámetros de los bloques nos van a permitir hacer esto un poco más rápido. Lo primero es entender qué cosa es el parametrismo. Y el parametrismo, pues, es una parte muy importante de qué hablar en los softwares de diseños actuales. Esta corriente es muy importante. Después hablaremos de los bloques dinámicos en AutoCAD de forma muy rápida. Vamos a recordar que este es un webinar y no es una clase completa. Sin embargo, pues, se presentan temas muy interesantes. Las referencias como parámetros de un proyecto y algunas tendencias en la gestión de datos. Vamos a intentar no utilizar algunas herramientas que, por razones que se comprenderán, son difíciles de aplicar en algunos casos como el Autodesk 360 o el Drive del Autodesk debido al tema de licencias y otro tipo de elementos. Entonces, ¿qué es el parametrismo? Sí, sí, la imagen es graciosa. El parametrismo es un modelo lógico de la gestión de la información. Entonces, todos los datos que se presenten en los objetos de diseño, en los objetos de dibujo, van a tener parámetros. Y los parámetros van a permitir configurar ciertos elementos. Muchos de estos parámetros van a permitir especificar la visualización de un objeto, como dimensiones, etc. La imagen cae muy bien en ese sentido. Ya se habrán dado cuenta. Una forma de ver a los parámetros es que en diversos softwares de diseño, y estamos hablando softwares desde Rhinoceros hasta los softwares de Autodesk, desde elementos como Grasshopper hasta configuraciones de materiales en el 3D Max, etc., pasan por una serie de parametrización. Es decir, seleccionar las ciertas propiedades del objeto para que este objeto luzca de diferente forma o tenga ligeras alteraciones que después van a servir para generar datos, especialmente para el proyecto. Ese es al final el objetivo. ¿Qué utilizar y para qué? Se habla mucho de esta tendencia, especialmente en sectores como la construcción o los Fab Labs también hablan de esto, pero en otro sentido. Pero en construcción se habla mucho o en proyectos de ese tipo se habla mucho de estas metodologías BIM, que no son tecnologías, sino son metodologías. Y aunque tenemos una diversidad de opiniones con respecto al BIM, las más acertadas son quizás que no dependen completamente de la herramienta, sino que este tipo de alcances dependen de la forma en que como se trabaja con el software. si bien un nivel cero de una metodología BIM lo que hace es que se tenga una serie de parámetros con los que se trabaja y ya se evite las impresiones y se haga esta especie de colaboración entre miembros del equipo. Entonces, se vuelve una herramienta muy importante. Ya cuando pasamos a un BIM nivel 1 ya estábamos hablando de Revit, estábamos hablando de Complementar Naviswork, etcétera, etcétera. En nivel 2 ya estábamos hablando de gestiones de Internet, etcétera, pero que demandan gran cantidad de recursos, de conocimiento, de cultura, de la gestión del proyecto, entre otros. Por un lado tenemos las partes del diseño donde tomamos las herramientas gráficas y por otro lado hablamos de la flexibilidad del proyecto, o sea, del proyecto en la parte de diseño, es decir, si hay algún cambio es mucho más sencillo aplicar un cambio cuando este está parametrizado. Por otro lado hablamos de la estandarización que es esta parte donde me voy a enfocar un poco hoy día que es donde necesitamos utilizar versiones, necesitamos utilizar datos, necesitamos utilizar documentación y al mismo tiempo estos también están dentro del bloque y están dentro de los archivos y quizás de la forma más simple están dentro de las referencias. se habla mucho de Product Data Management, de un Product Life Cycle Management, se habla mucho de estos temas debido a que es necesario documentar mucho en un proyecto y es aquí donde le voy a dar un poquito de énfasis, como repetía. no siempre la aplicación de estas nuevas tecnologías va a responder a la última versión de un software, sino más que nada van a responder a la generación de ciertos hábitos de trabajo en equipo o ciertos hábitos de trabajo en el momento de dibujo, como utilizar un sistema de carpetas ordenado, nominar archivos, revisar las convenciones y almacenar las cosas de forma ordenada y siempre tener alguna alternativa en el uso del software. Muchas veces vemos este gráfico y la parte de organización del equipo especialmente en temas de diseño la imaginamos así, todo muy limpio, todo muy elegante, terminamos haciendo algo parecido que es muy simple en la organización o terminamos así, en medio de los planos, en medio de los elementos de diseño que terminan saturándonos y terminan inundándonos de datos. Entonces, vamos a empezar por esta parte de bloques y parámetros. Muy rápido cómo es la estructura de un bloque y un parámetro en AutoCAD y la voy a comparar un poco con lo de Revit, pero no lo vamos a ver en profundidad, no en este momento. El AutoCAD tiene un CAD database que prácticamente es el archivo, el archivo mismo está conformado en una serie de tablas, esto es en la parte de los datos y en la parte de los datos vemos un block table, un layer table y de estos derivan recién los elementos que conocemos como bloques, entonces eso es necesario entenderlo un poquito para saber de dónde salen. en el AutoCAD a diferencia de Revit, a diferencia digamos de Inventor y otro tipo de softwares, los bloques van a tener solamente propiedades y atributos, entonces estos van a ser sus principales parámetros, que en otras palabras se ven de esta forma, antes de hacer el Quick Demo voy a explicar un poquito de cómo es en Revit, en Revit en cambio vamos a tener una clasificación distinta que va a ser categorías, familias y tipos, que es bastante diferente, mientras que en el AutoCAD tenemos así, son tablas dentro de un solo archivo, tenemos que asumir que en casos como los de Revit vamos a tener que usar parámetros que utilizan objetos de colaboración más amplios, pero por lo tanto también se necesitan otro tipo de herramientas, nos vamos a enfocar en lo de AutoCAD, voy a reducir mi pantalla para que puedan ver la totalidad de la pantalla, si no vamos a tener muchos problemas, y voy a compartir toda mi pantalla, voy a Creo que no voy a compartir toda la pantalla. Ya estoy por compartir mi vista de acá. Ya, bien. Entonces voy a compartir mi vista de acá. Uno de los detalles más importantes cuando estamos trabajando con los famosos bloques paramétricos, van a ser que yo voy a tener una serie de bloques. Uno de ejemplo puede ser este. Este es un pequeño bloque que lo único que me muestra es lo... Es un membrete. Es un membrete como el que usamos comúnmente en nuestros planos. Pero el membrete pues tiene el bloque... El elemento más sencillo cuando hablamos de bloques paramétricos que van a ser atributos. Cuando un bloque solamente tiene atributos, es decir, entro al bloque y veo solamente los atributos, me voy a dar muchas veces con la sorpresa de que estos atributos pues no son inmediatamente utilizables. Muchas veces va a ser necesaria la actualización de la sincronía del atributo para poder usar los bloques. Entonces, en ese caso con un doble clic voy a tener acceso ya a los atributos del bloque y voy a empezar a poder desarrollar estos. Y estos bloques se van a presentar como datos. Esto quizás puede ayudar con la parte de la documentación. Para añadir un dato en un bloque de este tipo, lo más sencillo va a ser llamar al editor del bloque. Ya no es posible editar el bloque de otra manera. Los atributos pueden implementarse con la definición del atributo, que podríamos poner acá el número de lámina. Pero también pueden implementarse, no solo con los tags y los modos de los atributos, sino que también pueden implementarse de la siguiente forma. Puedo copiar uno de mis atributos y puedo modificar sus propiedades. Y al modificar sus propiedades puedo renombrar el atributo. Entonces, este atributo mío es el número de lámina. Y tiene un tamaño por defecto, es una altura por defecto. Podría ponerle esta altura y podría situarlo allí. También va a tener un valor por default, que es el value del value. Al cerrar mi bloque, o la definición de mi bloque, voy a tener que sincronizar otra vez los atributos. Este es un problema muy común. Es un paso que muchas personas obvian. Y aquí es donde ya puedo tener otro atributo. Lo interesante es que puedo extraer ese tipo de información en algún momento. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de las cosas que puedo hacer con un bloque y atributos. Y al momento más que nada me estoy enfocando más que en el diseño. En la forma en que los bloques se parametrizan. Es este tipo de cosas. Cuando hago esto, esto es parte del diseño del bloque. Esos son los elementos de diseño del bloque. Es decir, cuando hago un doble clic tengo el ancho. Yo puedo poner un ancho definido y se va a alterar mi bloque de esa forma. Entonces voy a tener una serie de atributos. En un momento vamos a pasar a explicar esos atributos. Pero antes de explicar los atributos, quiero explicar una de las cosas que mayormente sucede en los casos de construcción de un bloque cualquiera. Cuando un bloque se construye con sus parámetros by layer, by block y parámetros personalizados. Vamos a tener esta serie de detalles. Cuando un bloque está construido con by layer, todo su, es decir, cuando el bloque, cuando entro al bloque y veo las propiedades del bloque, las propiedades del bloque son by layer, todas son by layer. En esas circunstancias los bloques mayormente van a heredar los datos desde las capas donde se encuentran. Y esto va a contribuir mucho a la documentación y a la forma en como se dibuja el plano. Y ha pasado mucho cuando se empieza a dibujar un plano, se empieza a dibujar algún proyecto y uno tiene una capa y le cambia la capa y el bloque no cambia. Es porque su propiedad está en, su propiedad está en, no está en by layer, está en otro tipo de entidad. También pasa lo contrario. Yo puedo escoger una propiedad como la de este bloque, que son propiedades by block. Todas son propiedades by block. Y al tener propiedades by block, lo que va a pasar con mi bloque es que va a heredar de la capa. Pero en caso de que yo quiera enfatizar algo, voy a poder modificar con la propiedad. Eso no va a pasar si utilizo los parámetros de mi bloque con las propiedades by layer. Estas cosas parecen a veces un poco sencillas. Pero al momento de desarrollar un proyecto con gran cantidad de bloques, empiezan a aparecer los detalles más relevantes. Entonces, vamos a ir al segundo tema en la definición de los bloques en AutoCAD. Y aquí sí tenemos nuestro querido bloque. Digamos, es una puertita, pero esta puertita tiene esto, ¿no? Y tiene una serie de atributos. Los atributos del bloque, que son como estos, que son aquí, van a servir para una serie de cuestiones. Una forma simple de hacer esto, solo vamos a hacer unos cuantos porque los atributos y los parámetros en realidad son muchos. Vamos a poner así, puerta, bloque paramétrico, uno. Al momento de editar un bloque, es muy sencillo cambiar ciertas propiedades del bloque en función de parámetros como esto. Puedo utilizar el linear para poner una flecha en esto. Decidir en qué dirección voy a alargar ese bloque, borrar una. No indicar acciones hasta el final. Yo podría poner un alignment en esta parte de aquí, porque mayormente es la parte que anclamos a la puerta, al muro. Podría poner un rotation, podría ponerle de aquí, porque de acá es donde va a girar. Y indicar que la puerta va a girar desde este ángulo aquí. Y es el ángulo de apertura. Podría utilizar un flip, un flip para ponerlo en este punto. Y podría utilizar otro flip para ponerlo en este punto. Aquí. Podría ponerle alguna acción. Las acciones van a repercutir mucho al final del bloque. Entonces, de preferencia voy a empezar por algunas. El rotate, por ejemplo. Selecciono mi parámetro y yo solamente quiero rotar esta sección. Y pongo un enter. Cuando pongo escala, la escala podría depender de esta distancia. Selecciono todos, todos mis elementos y pongo un enter. Podría utilizar, podría limitar la distancia a ciertos, a ciertos elementos. O a ciertas distancias. Solamente como un incremento o una lista de datos. Entonces, yo podría poner que tengo puertas de 75, tengo puertas de 85 y tengo una puerta de 90 por allí. Eso me va a permitir tener un bloque con varios detalles. Entonces, mi bloque va a empezar a obtener esas opciones. Y también voy a poder darle solo las medidas que estaban establecidas allí. Ahora, ¿de qué me puede servir esto? Porque también podría ser lo mismo con una ventana. Tengo el flip. El flip no le hemos puesto acción. Entonces, tengo un flip. También le puedo poner una acción de flip. Escojo mi flip. Escojo todos mis parámetros. Un enter. Escojo otra vez flip. Escojo mi otro flip. Pongo todos mis parámetros. Cierro. Y voy a tener esto. Eso no es lo más interesante. Esto es un elemento que en la parte de proyectos va a venir a ser la parte más secundaria. Si yo aplico mi bloque, es decir, he puesto un bloque, he puesto un bloque, he puesto un bloque. Me voy a valer de algunas de las herramientas. Tenía el parámetro de la line. Cuando le hago un clic, mi ventana se va a alinear al elemento en el que esté. Al elemento sobre el que esté. Entonces, yo podría alinearla ahí y después ya puedo acomodarla manualmente. O podría ponerle un flip para cambiar la orientación elemento. Pero no solo eso va a ser la importancia de los bloques. Cuando yo hago una extracción de datos, un data extraction y hago un clic y creo una sesión de extracción de datos. Vamos a suponer que estoy extrayendo los datos y voy a extraer los datos de las ventanas. Son mis ventanas. Voy a seleccionar los objetos de mi plano, que puede ser un gran plano. Y aquí quizás los que ya han dibujado algunas cositas y es muy grande, se van a dar cuenta que es recontra útil. Cuando le hago un enter y pongo siguiente, puede ser una lista de elementos. Estos son elementos del dibujo. Cuando yo los deselecciono me puedo quedar solamente con las ventanas. Porque ese es el bloque que yo le he creado. Entonces, yo pongo siguiente. Y tengo una serie de atributos de los bloques. Que en realidad son bastantes. No quiero todos. En esta ocasión quiero solo esto. Los de mi bloque. Que es el ancho. El alfacer y el alto. Acá yo tengo dos propiedades que no se están viendo. Que son el alfacer y el alto. Pero las voy a insertar primero. Van a aparecer aquí. El alfacer, el alto y el ancho. Le voy a poner el siguiente. Y voy a insertar esto como una tabla. Cuando la inserto lo voy a poner aquí. Y va a aparecer una serie de datos. ¿A dónde, a qué corresponden esos datos? Estos son de la ventana. Entonces, yo entro en una ventana que ya estaba, que estaba preconfigurada. Pero, que es lo mismo. Yo tengo un alfacer aquí. Tengo un alto acá. Que han sido insertados con esto. Pero de esta forma. Yo tengo un... Vamos a aumentarle uno que no ha estado en los datos anteriores. Va a ser de tipo invisible. Le voy a poner madera. Ok. Y el dato entra. Ingresa en la tabla. Voy a poner... Voy a tener que poner a TTSync para poder actualizar la sincronización de los bloques. Y lo que va a ser muy interesante es que yo voy a tener aquí el material. Y que también lo voy a tener en las instancias del bloque. A pesar de que los datos sean distintos. Pero vamos a suponer. Según mi tabla, acá yo tengo tres que son... Son ventanitas de 50 centímetros. Pero una de estas ventanitas, yo quiero darle un alto un poco mayor. Bueno, no 20. Entonces, antes de actualizar quizás mi tabla, como he agregado una propiedad, la voy a volver a insertar. Con mi data extraction. Como yo tengo uno, podría utilizar el mismo o podría chancarlo. No hay ningún problema. Podría reescribir esta propiedad y voy a poder seleccionar lo mismo. Entonces... Entonces yo tengo estas y voy a tener... Ahora sí voy a tener material. Voy a tener material acá. Entonces pongo siguiente, siguiente. Y lo inserto como una tabla. En este caso voy a tener pues cada una de mis ventanas. Y ya estoy viendo el primer cambio. El primer cambio es que esta ventana tiene una altura distinta. En cambio las otras no tenían esa altura. Entonces estoy teniendo una de 50 de 1.20 de alto y dos de 90 de altura. Pero de un ancho de 50. Entonces esto me va a permitir hacer una serie de cuestiones. Lo mismo podría ser para estos elementos. Para los elementos de puerta. Vamos a poner acá. Y selecciono todo. Y solo voy a coger a las puertas. Y me va a pasar lo mismo. Y yo solo quiero estos datos. Quiero el ancho, el alto, el material y ya está. Y voy a tener mis dos puertas allí. Lo interesante es que esto también puede ser exportado a un archivo de Excel. Entonces de allí también pueden derivar metrados. Se pueden exportar líneas de una capa específica. Y también se podrían hacer metrados. Entonces la gestión de los datos en el bloque paramétrico. Más que la idea del diseño. Es la idea de gestión del dato. Hasta aquí lo voy a tomar como solamente herramientas para la gestión del bloque en sí. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas del bloque. Voy a cambiar mi software porque la idea es poder visualizar esto de los bloques en al menos dos software para entender la idea del bloque. Entender la idea del bloque. Cuando yo estoy en un software distinto como ya es, como es Revit, Revit ya funciona por defecto con estos bloques. Sin embargo hay que tener algo en consideración muy importante. Que muchos de los proyectos actuales, especialmente en las partes de ingeniería civil, arquitectura, eléctrica, etc. Están elaborados también en la AutoCAD. Entonces es un tanto difícil migrar de un día para otro. De un software a otro. Sin embargo, el Revit utiliza los mismos principios de los bloques. Solo que cuando vemos una familia del Revit y estamos trabajando con este elemento, vamos a ver que la puerta, la puerta también está constituida de una serie de bloques. Entonces, aquí vamos a entrar a la vista de esta. Entonces la puerta también va a estar considerada como una serie de bloques. ¿Ven las flechitas? Esas flechitas van a indicar eso. Y en algunas elevaciones incluso vamos a ver también la documentación del bloque. Entonces, ese es el secreto detrás del Revit, que es un poco distinto a AutoCAD, pero ahora nos vamos a enfocar solamente en CAD. Ya. Ahora, de forma un tanto rápida también, voy a ingresar a un documento en blanco de mi CAD. Y lo que voy a hacer a continuación es algo bastante práctico. Debido a que algunas pantallas no se ven, voy a insertar una imagen para que se vea la idea de lo que se desea hacer. La idea es la siguiente. La idea es manejar referencias. Con los elementos de AutoCAD, yo tengo elementos en una carpeta de AutoCAD, voy a manejar con ellos ciertas referencias. Entonces, las referencias me van a ayudar a utilizar otros archivos a manera de bloque. Y estos archivos, a su vez, también van a tener, pues, ¿no? Sus propios atributos. Eso va a ayudar mucho en el proyecto. Si ven aquí, está una opción que dice Install Backup and Sync. Esa opción la he puesto ahí por algo que vamos a explicar en un momento. Pero tengo yo diversos archivos. Entonces, yo puedo llamar desde otro archivo a un archivo en específico para referenciarlo como bloque. Es decir, una persona A, que puede ser Juan, Gabriel, Melisa, etc., utiliza el archivo de DarkPlantaBase1Muros, que son los muros de lo que se está diseñando. Otra persona se va a encargar de amoblarlos y otra persona se va a encargar de hacer las anotaciones. Cada uno está trabajando con su archivo por separado. Y, pero, al final, pues, se tienen que juntar todos a un archivo de presentación. La idea es, es bastante simple. Que cada uno desarrolla parte del archivo. Vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo un archivo de muebles y quiero referenciar a otro. El famoso comando de referencia es el XREF. Un comando de referencia, como el XREF, va a permitir añadir diversos tipos de archivos. Y en el caso de que se esté trabajando en cloud, podrían añadir esto que se llama Coordination Model. Pero en estas circunstancias vamos a añadir un DWG. Y en mi DWG yo voy a escoger muros. Ponerle OK. Y cuando vea, los muros se han insertado. Estos muros corresponden a otro archivo. Es otro documento. El documento, en el que, el documento desde el que se ha insertado, vendría a ser este documento. El Dark Planta Base 1 muros. Si yo realizo alguna modificación, como quitar una puerta. Y me sitúo sobre mi archivo de aquí. Yo voy a, en un momento, recibir las, las referencias. Voy a poder actualizar mi referencia. Y me voy a dar cuenta que, Ah ya, no lo había guardado. Cuando lo guarde, regreso y me va a aparecer un globito. Este globito me indica que ha habido un cambio. Entonces, se va a realizar el cambio y se va a actualizar en el otro archivo. Pero estoy trabajando con dos archivos distintos. Entonces, yo en un archivo podría situar, podría situar algunos de mis, algunos de mis, algunos de mis muebles. Podría poner acá. Quizás no lo quiero ahí. Está ahí. Podría estar acá. Y podemos moverlo acá. Solo, solo es como una muestra. O podría poner este en algún lugar. Y dejarlo ahí. Entonces, tengo un archivo. Estoy trabajando los muebles y tengo los, los muros en este lugar. En este sentido, este está jalando los datos de este archivo muros. Yo podría quitar ambos. O sea, podría guardar ambos. Y en otro archivo que vendría a ser el de anotaciones, podría gestionar las anotaciones. Para ello, entro a mi archivo de anotaciones. Y dentro de mi archivo de anotaciones, también podría hacer lo mismo. Podría jalar una referencia. Jalo la referencia al archivo de los muebles, donde ya está el plano amoblado. Y puedo poner ok. Se va a insertar aquí. Lo voy a ver amoblado. Las capas que se insertan, las capas que van a, van a traerse, se van a anotar con el nombre de cada uno de los archivos. Pero aquí yo ya puedo, digamos, poner las cotas. Y podría, podría poner las cotas a toda una barra. Y podría hacer esto, ¿no? Pongo mis cotas. Y tengo las cotas de todo un lado. Este archivo, obviamente, solamente va a contener las cotas. Mientras que los otros dos archivos no van a tener estos detalles. Y yo puedo seguir modificando y hacer algunas modificaciones más. Porque si esto está de más, lo quito. Y todo esto está de más. Bueno, vamos para no complicarlo. Lo quito aquí. Lo guardo. Este cambio se va a actualizar. En este archivo. En este archivo. Y en todos los demás. Ahora, ¿cómo hacer esto? Porque esto funciona muy bien cuando estamos trabajando en red. Y para eso, para eso quiero compartir esto. Esto más bien. Cuando, cuando yo comparto esto. Y estoy viendo las referencias. Normalmente, las referencias son dentro de mi mismo equipo. Es decir, tengo una carpeta. Tengo a todos los archivos metidos en la misma carpeta. Y puedo trabajarlos. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre lo que está ocurriendo en estos días? Que yo tengo una carpeta. Que yo tengo una carpeta mía y alguien que está trabajando ya no está en la misma oficina. Y es muy difícil que me pase el archivo o por red o por un USB, etc. Entonces, lo ideal en estos casos va a ser uno. O tener una VPN. Que podría ser la mejor solución. Pero que también tiene un costo. Y que por momentos necesita configurarse. Y la otra opción va a ser esta, la de utilizar el drive que todos conocen. Y aquí venía la cosita del ATT-Sync. Del synchronization del drive. El Google Drive tiene una aplicación, una pequeña aplicación que se llama Backup and Synchronization for Google Drive. Y una vez instalada esta aplicación de Backup y Synchronization para Google Drive. Google Drive nos va a permitir. Y yo voy a, voy a capturar mi pantalla para que se pueda, se pueda ver. Si no, no se va a ver. Y yo voy a capturar esto. Esto y lo voy a poner aquí en mi autocatea. Y lo voy a pegar acá. Yo voy a tener esto. El ATT, el, así se llama. Backup and Synchronization for Google Drive. Es gratis, se descarga. Lo único que se va a solicitar es una cuenta de Google Drive. Una vez instalado, se va a poder seleccionar una carpeta para poder usarla para compartir los archivos. Entonces, en mis carpetas, yo tengo esta carpeta que se llama Shared Folder. Yo la he agregado con esta opción de Choose Folder y le he agregado aquí. Entonces, esta carpeta que se llama Shared Folder es una carpeta que va a estar en el Drive. Es decir, cuando yo entre al Drive, cuando copie un elemento. Voy a hacer una captura de mi, de mi pantalla aquí. Cuando, uy. Y ahora sí. Cuando, cuando yo veo mi, mi Drive. Mi Drive está vacío. Una carpeta vacía. Pero tengo esta carpeta de Shared Folder compartida con el Backup and Synchronization. Y la tengo también aquí en mi carpeta, en mi carpeta física. En mi carpeta del explorador de Windows. Entonces, en el momento en que yo guardo algo en la carpeta. Es decir, copio mis, mis archivos que he estado utilizando. Los copio a la carpeta. Voy a copiar uno de estos archivos a la carpeta. Voy a. Voy a poner el logo de la universidad en la carpeta. Entonces, mi Shared Folder. Mi Shared Folder en este momento se va a ver así. Yo tengo el Shared Folder. Este Shared Folder. Es este Shared Folder. Dentro del mismo he puesto dos archivos. Acabo de ponerlos. Y al momento de ingresar a mi, nuevamente a mi carpeta del Google Drive. Yo los voy a ver. Entonces, hace unos segundos estaba así. Y ahora está con los archivos. Todas las personas que compartan esta cuenta van a poder ver la carpeta con los archivos correspondientes. Entonces, yo voy a tener la siguiente opción. Desde, desde esta parte, yo voy a poder hacer un XREF a un DWG que está dentro de mi Shared Folder. Y ese Shared Folder está compartido por varias personas. Entonces, le hago un clic. Tengo mi referencia a mi Shared Folder. Y alguien podría actualizarlo en el Google Drive y lo va a poder, lo va a poder insertar. Solo que aquí, acá lo inserté, está en esa parte. Entonces, yo tengo este elemento, que es el elemento que está referenciado. Entonces, eso me va a permitir hacer una serie de cuestiones que normalmente no podría hacer si es que no tuviera el Drive de por medio. Es una herramienta bastante interesante porque lo que estamos haciendo es trabajar con los parámetros de sincronización. Y estamos recibiendo los archivos desde otras ubicaciones, incluso desde un folder compartido de Drive para poder trabajar. Entonces, la idea de este webinar, que si bien no puede ser muy largo, ha sido mostrar que es posible el trabajo síncrono en AutoCAD. Y el uso de bloques paramétricos en la parte de documentación del proyecto, específicamente cuando estamos hablando de la parte de mantener los datos organizados de los temas del proyecto. Bueno, eso sería realmente todo. Yo sé que es muy breve, en realidad el tema es bastante amplio, pero es bastante interesante, especialmente si por ahí han tenido alguna interacción ya con temas de desarrollo de proyectos. Y han visto que hay herramientas que pueden tener gran potencial. En las clases normalmente vamos a tocar estos temas de a pocos. Esta es una especie de introducción, de resumen. Y espero pues que les haya agradado, yo sé que hay quizás muchas preguntas, especialmente de, por ahí vi a un par de ingenieros, arquitectos que ya están pues en estos temas siempre. Y que ven que puede haber mucho potencial aquí. Bueno, eso sería todo, al menos por ahora. Pasaríamos a la rueda de preguntas, parece, para que no se nos acorte el tiempo. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles serían las diferencias entre la aplicación AutoCAD y el inventor? ¿Y cuál contiene la mayor dificultad? Ya, esa es una pregunta interesante porque inventor casi, casi surge de AutoCAD. Y es más, muchos utilizan la parte de AutoCAD para desarrollar la parte de inventor. Porque suele ser siempre que en AutoCAD hacemos cosas en 2D y le empezamos a jalar a inventor para poder empezar a hacer 3D. Ahora, inventor es muy utilizado en los fablab. Cuando tenemos un fablab o una impresora en 3D, al momento de imprimir, los sólidos que se generan en AutoCAD son sólidos bastante genéricos. Pero los sólidos que se generan en inventor muchas veces tienen materialidad. Entonces, el material de inventor permite que la impresión tenga más sentido porque se va a imprimir una pieza. O que se esté diseñando una pieza. Ahora, AutoCAD e inventor son software... AutoCAD es más genérico. Inventor es un software más especializado. Porque son diseño de piezas. En cambio, AutoCAD es un software más genérico. Suele ser que la mayoría de personas que empiezan en estos temas de inventos, Revit. Y podría decirse incluso los que salen fuera de la gama de Autodesk como SketchUp. Inician con AutoCAD porque AutoCAD es genérico. Pero es casi lo mismo. O sea, las técnicas de dibujo son similares entre todos. Otra pregunta tenemos, Gonzalo. ¿Cuál sería el alcance de esta herramienta de AutoCAD? Con el alcance, Rolando, ¿te refieres al alcance de la herramienta de synchronization del drive? O la herramienta de los... El alcance es el mismo del drive, en otras palabras. Es decir, si el drive, cuentas con una cuenta del drive y tienes 9 GB disponibles en ella. Y tienes una carpeta compartida. Puedes no tener una, puedes tener varias. Entonces, puedes incluso comprar todo tu drive. Entonces, la única diferencia es que las carpetas con las que todo el equipo está trabajando van a ser las carpetas del drive. Y si estás usando XREF o estás usando un bloque con parámetros desde ahí, va a ser más sencillo utilizar esa línea antes que compartirla en red. Porque en red vas a necesitar un servidor. Y especialmente si estás lejos, va a ser un poco más complicado. Y por último, tenemos la última. ¿Cuál es el formato propio de las plantillas de AutoCAD? El formato propio de las plantillas de AutoCAD son DWTs. Las plantillas no son tan específicas porque solo guardan configuraciones de manejo de recursos básicos. Como los hatches, tipos de líneas, etc. Pero se pueden incluir dibujos. A veces, más que una plantilla, es más recomendable si van a trabajar en algún proyecto, utilizar una especie de CAD maestro. Un archivo DWG maestro. Y por ahí quisiera responderle a una pregunta que aparece por ahí con la similitud de SOLIDWORKS. Yo recomendaría a Arturo que si van a utilizar SOLIDWORKS, SOLIDWORKS, escojan más bien Inventor. No por hacer propaganda, sino porque al utilizar AutoCAD y al utilizar Inventor, quienes pueden ya aprender a utilizar AutoCAD, se les va a ser mucho más fácil usar Inventor porque es de la misma empresa. Es la misma forma de desplazamiento, son las herramientas parecidas y los comandos son parecidos. Entonces hay gran compatibilidad. En cambio, SOLIDWORKS es de otra empresa. Creo que eso sería todo. Ah, por ahí hay un GITLAB. No, GITLAB ya estamos hablando de fabricación específicamente. ¿Más beneficios por compatibilidad? Sí, sí. Eso es muy serio. Es como hablar de Archicad y AutoCAD y Revit. De preferencia es AutoCAD, Revit por la gran compatibilidad. Correcto. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. Ahora procedemos a nuestro último webinar. Le vamos a colocar en el chat el enlace para que se puedan conectar. Y no se olviden completar el formulario y así mismo repostear nuestro post en Facebook para que puedan ingresar a los premios. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.